Estados Unidos deportará a 121 emigrantes indocumentados que fueron detenidos el pasado fin de semana en una serie de operaciones en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte, informó el gobierno. El secretario de Seguridad Nacional, Jane Johnson, divulgó las cifras en un comunicado en el que explicó las últimas actuaciones de su departamento en materia de deportaciones. También dijo que los 121 personas detenidas este fin de semana son adultos y niños que fueron interceptados después del 1 de mayo de 2014, cruzando la frontera con México de manera ilegal. La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador explicó que son decisiones de gobierno y ante eso no se puede hacer nada. Lo que sí le puedo decir es que el gobierno de los Estados Unidos tiene un compromiso muy profundo con los derechos humanos. A la vez tenemos también el compromiso muy profundo de cumplir con las leyes y enforzar las leyes de acuerdo cuando sea necesario. Y ese balance es el que siempre estamos buscando. Nosotros, el secretario Kerry, anunciamos hace unos días que se va a expandir el programa para refugiados que vienen del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras y se va a hacer esa expansión con la ayuda del alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. También dijo que sabe las necesidades por las que pasan los emirantes salvadoreños, pero ante eso no existe justificación alguna. Se trata de personas que tienen órdenes finales de deportación por un corte migratorio y que han agotado todos los recursos legales al no tener derecho a reclamar asilo u otro alivio humanitario bajo las leyes estadounidenses. Existirán procesos que a diferencia de los migrantes centroamericanos, lo que conocemos como el CAM, no tiene que tener una familia, alguien en estado documentado en los Estados Unidos, pero sí van a existir procesos para aquellas familias a través de organizaciones no gubernamentales que sirven a la comunidad para que se procesen. La mayoría de los detenidos han sido trasladados primero a centros de la oficina de inmigración y aduanas a la espera de que se emitan sus documentos de viaje para volver a sus países de origen centroamericanos en la mayoría de los casos. Dos cosas diferentes. Nosotros hacemos la alerta como una parte de la prioridad que tiene el Departamento de Estado de alertar a los ciudadanos americanos cuando viajan. Eso no tiene nada que ver ni es una evaluación del país ni de cómo el país está funcionando. Es sencillamente una prioridad que nosotros damos con todos los países del mundo, no es solamente con El Salvador. Hacemos estas revisiones periódicamente. La última fue en junio del año pasado y estas revisiones se hacen periódicamente con todos los países del mundo. Así es que en cumplimiento de nuestro deber como gobierno norteamericano, de alertar a nuestros ciudadanos, es que damos esta salud. Informo para Noticias Telemas Briseida Morán